...el poder, todo lo demás es añadidura. Por supuesto que si ofendía algo a alguien o algo, no lo quiero hacer. Pero la verdad es la verdad. Y la verdad es que están súper molestos con la mentira. Y la mentira en este caso es un tema menor. Y están un poco enojados porque en tan poco tiempo de gobierno, en tan poco para la historia de un país, hicieron cualquier cosa, compañeros. Les podrán gustar. Puede ser que no les guste que le diga, puede ser que no les gusta que provenga del movimiento sindical, puede ser que hayan transformado...